Por primera vez se vio a sí mismo recortándose entre la penumbra como un pez nocturno detenido en su salto. Reconocerse no solo lo aisló en el paisaje, cancelando todo entorno posible, sino que le dio un protagonismo tan indeseado como inútil. La vida se ha convertido en el paisaje, cancelando todo el paisaje, y nos vemos en el próximo video.